¡Ay, ay, ay! ¡Me está fallando! ¡Me está fallando! Ya estamos aquí otra vez. Buenos días a todos los amigos de las danzas, de todo nuestro país, de la comarca lagunera. Buen día a todos, 10 de mayo de 2019, saluditos, Arial Rosales, Lupita Castañón, Laurita Isabel de los Insulinos. Bueno, primeramente, felicitar hoy en su día a todas las mamacitas, a todas las madrecitas, Daniel Calandrelli, saludos. Felicitar a todas las madres, en especial a las mamás que son danzantes, que todavía conservan esa tradición, que todavía se dan el tiempo para atender a sus hijos, a su familia, y ahí las vemos danzando. Para mí es mucha satisfacción, mucho orgullo, mucho gusto ver a las mamás ahí danzando con sus niños a un ladito. Claudia Leticia Contreras, entonces un saludote muy especial, muy grande a todas las mamás, y en especial a las mamás danzantes. ¡Qué bonito, qué hermoso! ¡Qué hermoso ver a nuestras mamás danzando ahí con todos los hijos y a los que cumplen años el día de hoy! También saludos. Bueno, también para agradecer a todos los grupos de danza, a todos los simpatizantes que estuvieron en nuestro décimo encuentro de danza de la laguna, en el Santuario de Cristo Rey del Cerro de las Noas, en Torreón Coahuila, este 5 de mayo. Fue un evento muy padre, muy bonito, muy especial. Hubo algunos detallitos ahí, porque era un evento de magnitud grande, entonces, pues no todo sale como uno quisiera. Yo les ofrezco disculpas a los grupos que de alguna manera no pudimos atenderlos al 100%. Nuestra intención, pues fue siempre, y lo ha sido siempre, este, darle más relevancia a nuestra cultura popular, a nuestra danza tradicional. Laurita, así es, muy bonito estar acompañado de las mamis siempre que danzan ahí, las mamás cuando están ahí con sus hijos y las mamás danzando. Es muy bonito. Les mencionaba que, pues sí, hubo algunos inconvenientes. Antes el sol estaba muy fuerte, el calor era muy intenso, no fue suficiente el agua, en fin, varios detallitos ahí que no fue con esa intención de que las cosas no funcionaran. Nosotros nos aplicamos lo más que pudimos al 100%, pero bueno, siempre hay detalles. Sin embargo, siento que fue un hermoso evento diferente, muy especial. Los grupos que participaron por primera vez, pues este, mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los grupos, muchos grupos que nos han acompañado durante muchos encuentros, pues también mi gratitud a ustedes, a mi equipo de trabajo, Mario, Francis, este, la señora Rocío, Iracema, este, Gallegos, todos ellos que nos acompañaron, pues agradecerles. Entonces, muy agradecidos, Marichuy, saludos. Muy agradecidos porque nos hayan acompañado y pues listos ya para el décimo noveno encuentro de Danza a la Laguna. A ver dónde nos lo aventamos, a ver quiénes son los valientes que levantan la mano y que dicen nosotros le entramos. Ya saben que nosotros no somos propiedad de nadie más que de nosotros mismos como un grupo muy compacto de danzas y danzantes y compañeros. Nosotros vamos a donde nos abran las puertas, gustosos, ahí estaremos. Bien, el motivo principal de esto es informar sobre nuestro próximo evento de Moreliar. Nuestro próximo evento de Moreliar se nos pegó del día 5 de mayo del encuentro al sábado 11 de mayo. Esta vez por cambio de horario vamos a empezar nuestro recorrido de las danzas de Plaza Mayor a las 5 y media para estar instalados allá en nuestra estación a las 7. Entonces, las danzas que van a participar los espero ahí antes de las 6 y media, si es posible a las 6. En esta ocasión nos van a acompañar los buenos amigos, los insulinos de La Pancho Villa, el grupo de danza Inmaculada Concepción de Choncalvillo. Ahí nos van a acompañar. Entonces, esperemos que todos estén ahí presentes, puntualitos. Nos va a acompañar una danza de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trabajo. Los compañeros de la danza de pluma del ejido La Perla, Reina de los Lagos, también nos acompañarán. Y nos va a acompañar la danza Azteca Yolot de Torreón Coahuila. Ahora tendremos, pues, como siempre lo hemos hecho, tres géneros de danza diferentes de las danzas tradicionales, como es la danza de Matlachines, Inmaculada Concepción, la danza de pluma, Reina de los Lagos y la danza Azteca Yolot. Empezaremos desde las 6 y media. Partimos nosotros de Plaza Mayor. Recorremos todo lo que es las estaciones de Moreliar. Casi llegando, Ángeles Castro, saludos. Casi llegando a la plaza, una cuadrita antes de la plaza de armas. Ahí está nuestra estación. Ahí tendremos algunas sillas. Tendremos algunas sillas para los que nos gusten acompañar. Si hay inconvenientes, si hay inconvenientes en nuestra estación, quiero dejarlo muy claro. Desgraciadamente las autoridades municipales todavía les falta aplicarse un poquito más y tenernos la infraestructura necesaria para cubrir, para cubrir a todas las necesidades de los danzantes. Nosotros sabemos, danzan y pues, cansados, van cansados y toman agua y bueno, de repente sus necesidades fisiológicas son apremiantes y por desgracia no tenemos ahí baños portátiles. Solicitamos a las autoridades municipales, nos apoyen, al colectivo de Moreliar. Ojalá pudiéramos hacer algo para tener baños portátiles, tener agua suficiente, tener corriente, porque la vez pasada nos la cortaron muy temprano. Ojalá que sí podamos tener corriente para nuestro equipo de sonido. Entonces, pues todos, todos tenemos que hacer un aporte. Las danzas que lleven, bocina, pues lleven extensiones grandes para poder conectarnos bien. Entonces, repito, las danzas que nos van a acompañar. Danza de Matlachines, Inmaculada Concepción. Los Insulinos de Choncalvillo, de La Pancho Villa de Torreón. La danza de Pluma Inmaculada, perdón, Reina de los Lagos del Ejido, La Perla de Torreón Coahuila. Y la danza Azteca Yolo de Torreón Coahuila también. Vamos a tener, en esta ocasión, vamos a ir enriqueciendo nuestra estación de danzas tradicionales. Y para esta ocasión estoy invitando a los artesanos que producen, que fabrican los accesorios para las danzas. En La Laguna tenemos muy buenos artesanos que se dedican a confeccionar todo lo referente a las danzas. Este, ya en Morelia, en el encuentro estuvo mi güero López ahí exhibiendo sus productos, sus artesanías tan bellas, sus guajes, sus penachos, sus... En fin, todo lo que él produce nos va a acompañar. Va a tener ahí, este, su exhibición de sus productos. Mayín también nos va a acompañar. Invito al compañero, a Bernardo Guerra, que lleve sus productos. A Ernesto Hernández Montoya, lleven sus guajes, lleven sus arcos. A Marentes, lleven todo su trabajo. A Justo Rodríguez de la Partida, de sus violines. A Lauro Santos, de sus palmas. A Luis Alberto Santos, lleven sus palmas. A todos aquellos que confeccionen algún accesorio para las danzas. Naguilla, guaraches, tambor, aguajes, arcos, coronas, penachos, en fin. Guaraches también, este, lleven sus productos. Ahí a un ladito de nuestra estación, lleven su mesita, lleven su tendidito y exhiban ahí sus productos. Es importante también darle realce a lo que hace nuestra gente. Que se vea que todo lo que conlleva una danza es fabricado por nosotros mismos, por los mismos danzantes, por la misma gente de la danza. Entonces mi invitación es que este sábado 13, perdón, sábado 11, estén ahí con nosotros. Lleven sus productos para que los exhiban, para que la demás gente lo conozca. Mucha gente de repente, pues no hay a dónde ir, dónde conseguir pluma, dónde conseguir guaje, dónde conseguir penachos, nahuillas, coronas, arcos, palmas. En fin, llévenlo. Este, a mi güero López le fue muy bien. Mucha gente conoció su trabajo tan hermoso. Hermoso, igual que todos los que hacen ustedes. Ustedes hacen unos trabajos excelentes. Inclusive muchos de ustedes, pues los exportan a otros estados. Los llevan a... Los llevan a... Los mandan, este... A... Al extranjero. Entonces, vamos a echarle los kilos. Que se vea ahí toda, toda nuestra tradición, toda nuestra cultura. Que se vea ahí todo lo que hacemos. Y que lo hacemos por fe, por devoción. No es negocio. Inclusive, pues lo que hacen los artesanos es... Es una... Es... Parte de... De ese... Complementar y darle más realce a nuestras danzas. Entonces, invitamos a la gente. Tanto a los danzantes, a los simpatizantes de las danzas. A todos aquellos artesanos que fabrican los productos. Pues vayan, los lleven, los exhiben. se pongan en contacto con la gente que necesita ese material hay muchas danzas con muchas necesidades no todos tienen esa capacidad de fabricar estos productos y ustedes que la tienen pues los invitamos entonces estamos invitando por ahí a mi güero López él ya dijo yo voy a llevar mi mesita a Everardo Guerra a Ernesto Hernández Montoya a Marentes, a Justo, a Lauro, a Pelos a Edgar de allá de Coyote en fin, algunos más que se me pasen por ahí pues lleven sus productos se vería hermoso nuestras danzas y todos sus productos que se exhiben ahí entonces la invitación es para que lleven este, lleven todas sus artesanías a ver, este, quiero aclarar y dejar muy claro la situación de por qué nosotros participamos en eventos como encuentros de danza como el Morelear como ya nos han invitado a universidades nos han invitado a plazas nos han invitado a teatros hemos estado en teatros mostrando lo que son nuestras danzas tradicionales nosotros nunca, 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 jamás haríamos nosotros una situación de este tipo para quitarle la parte de la religiosidad al contrario un danzante me decía pues es que desde el momento que estamos danzando también estamos evangelizando así como nosotros no necesariamente tenemos que estar en la iglesia para estar en comunión con Dios también las danzas los espacios donde estén siempre están en comunión con Dios siempre están alabando a Dios ellos no faltan al respeto el hecho de participar en nuestros encuentros de danza en nuestras exhibiciones en Morelear al contrario siento que se fortalece más la fe aparte dar a conocer lo hermoso lo artístico, lo cultural, lo histórico porque tiene mucho simbolismo nosotros ahí aprovechamos en Morelear en esos espacios, en las conferencias en las ruedas de prensa para dar a conocer ciertos aspectos importantes de la danza nuestra danza tiene un simbolismo tiene un significado tiene un origen tiene una historia estamos contando la historia el origen de nuestros abuelos de nuestros antepasados de aquellos que nos trajeron estas tradiciones tan hermosas entonces la intención de participar en este tipo de eventos pues es con esa finalidad es de fortalecer nuestra fe nuestra religión no riñe el hecho de participar dando estas muestras de fe y devoción en eventos de tipo artístico cultural malo fuera que lo hiciéramos con todo el perdón para quien lo hace para andar danzando a la santa muerte o que se yo o para rituales de tipo satánico claro que no nuestras danzas estén donde estén todos lo vemos llevan por delante su estandarte a él a ella le danzan a nuestro dios a nuestro ser supremo todas sus danzas todos sus bailes van encaminados a eso estén en el lugar que estén haya gente o no haya gente la gente no va a que les aplaudan va a realizar su ritual entonces desde mi punto de vista muy particular no riñe el hecho de participar en este tipo de eventos porque fomentamos la hermandad acuérdense la devoción es el fin principal de la danza el respeto la hermandad la convivencia conocernos más convivir estar ahí estar unidos muchas de las danzas tienen muchos problemas entre ellos mismos hay una contradicción muy grande porque se dicen que ellos se dedican a la devoción y sin embargo están peleándose con muchos grupos entonces eso sí es lo que debemos de atacar estar peleándonos con los grupos y nuestros eventos nuestros encuentros se trata de convivir de estar de estar en una misma comunión como hermanos que somos de fe y de tradición entonces esa es nuestra finalidad por eso nosotros respetamos las danzas yo nunca les ando diciendo a ver no hagas esto no yo les respeto todos sus rituales todos sus juegos todas sus coreografías todas sus mudanzas se les respeta yo nunca les digo no hagas esto o deja de hacer esto entonces aquí lo importante pues es la devoción la fe y sobre todo la convivencia por eso mismo yo no cobro ningún 5 nadie me paga ningún 5 Moreliar no me paga ningún 5 yo sufrago mis gastos yo ando llevando mis equipos de sonido mis equipos de grabación de fotografía entonces aquí lo importante es que todos estemos unidos en una misma fe en una misma devoción acuérdense no se cobra tampoco se paga cada quien hace un esfuerzo cada quien hace un sacrificio por seguir dando ese agradecimiento al ser supremo a través de este arte popular que es las danzas tradicionales entonces nos vemos este sabadito mañana en punto de las 6 y media salimos de Plaza Mayor y nos vamos a nuestra estación saludos a todos y mi respeto a todas las opiniones a todas las formas de pensar somos libres de pensar y de manifestar lo que sentimos definitivamente tiene que ser así debe de ser así manifestar lo que pensamos y respetar la forma de pensar de cada quien saludos a todos estamos en contacto y nos vemos el día de mañana hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.